El crimen ocurrió a eso de las seis y media de la tarde. Según las primeras investigaciones, tres sujetos ingresaron a la cervecería y dispararon contra las víctimas. Nos apersonamos al lugar, pero debido a la gravedad de las lesiones que presentaban las personas, fallecieron de manera súbita, de manera instantánea. Cinco de las víctimas se encontraron adentro de la cervecería y la sexta quedó en las afueras del establecimiento. Según el director de la PNC, el crimen es producto de las recías entre pandillas. Preliminarmente el móvil es rencillas entre pandillas, hay dos mecánicos, hay un panadero y las otras tres personas que están en proceso de identificación. Tras un operativo de rastreo en la zona, se detuvo a una persona, quien presuntamente participó en el hecho. El director de la policía también confirmó que el domingo se registraron al menos 13 homicidios, así como un ataque a una patrulla en el municipio de Apopa. Un día que a nosotros como equipo de trabajo en materia de seguridad pública no nos parece, porque los resultados han venido siendo muy positivos. Tres en Apopa, uno en San Vicente, uno en Soyapango, otro en Sonsonate, y bueno, son 13, pero sí el ametrallamiento que se habla, eso fue en horas de la mañana. Según datos de la PNC, durante todo el fin de semana ocurrieron al menos 21 asesinatos.